Para conocer las nuevas disposiciones provinciales en el marco de la pandemia habla el ministro de gobierno Facundo Torres que está acompañado por el ministro de salud Diego Cardoso, el de educación Walter Graubach y Pichi Campana que es el presidente de la agencia Córdoba Deportes ya han terminado esta reunión junto con municipios de toda la provincia y van a dar a conocer el documento, lo escuchamos a todos El territorio provincial de nuestra provincia de Córdoba hemos suscrito un acta como lo hemos hecho durante todo el transcurso de esta pandemia en donde consignamos las distintas medidas que van a tener vigencia en nuestra provincia de Córdoba para los próximos días y en donde las distintas jurisdicciones se han puesto de acuerdo y han trabajado en forma mancomunada con las autoridades sanitarias del gobierno provincial para encontrar el mayor equilibrio posible en este contexto y en la medida de lo posible entre lo que siempre he buscado, la salud, el empleo o la producción y la educación quiero agradecerles públicamente a los intendentes y a los jefes y jefas comunales porque una vez más hemos logrado suscribir esta acta que demuestra que Córdoba se sigue manteniendo unida tratando la pandemia en forma unificada y tratando de tomar las mejores medidas para cuidar a nuestra gente y lógicamente alcanzar un equilibrio que permita también la producción, el empleo y la educación dentro de las posibilidades también contarles que hemos tenido reuniones con todos los actores de la sociedad civil para llegar y hemos sociabilizado estas medidas para llegar a poder presentar las mismas lo hemos hecho con el Comipaz, en donde están representados todos los credos religiosos lo hemos hecho con las entidades deportivas desde la Agencia Córdoba Deportes también con cada una de las cámaras empresariales y de alguna manera hemos buscado avanzar como provincia en un paquete de disposiciones y medidas que permitan alcanzar un equilibrio y que realmente de alguna manera podamos seguir cuidando a nuestra gente y lógicamente permitir que se siga trabajando y que la educación también se retome de forma presencial en algunas localidades conforme lo vamos a explicar en breve ahora vamos a pasar directamente a cada una de las medidas que se han dispuesto que se han consignado en el acta que recién mencionaba y que además seguramente estarán detalladas en el decreto provincial que nuestro gobernador firmará en las próximas horas la vigencia de estas medidas es desde el sábado 19 de junio a las 0 horas y hasta el día viernes 2 de julio inclusive continuamos con la restricción de circulación desde las 20 y hasta las 6 horas excepto actividades esenciales que lógicamente deberán para circular exhibir el permiso habilitante que se gestione en la aplicación cuidar del gobierno nacional pero seguimos apostando a restringir la circulación para evitar la propagación de esta pandemia la que sigue con respecto a las actividades comerciales los locales gastronómicos bares y restaurantes hasta las 19 horas podrán permanecer abiertos con atención al aire libre como era hasta hoy y en el interior con el aforo a un 30% con un máximo de 4 personas por mesa y hasta las 11, hasta las 23 horas podrán continuar funcionando en la modalidad delivery como hasta hoy la única diferencia aquí es que debido a las bajas temperaturas también se flexibiliza y se le permite al local gastronómico que con un aforo del 30% pueda permitir que aquellos que van a comer a su local bueno, estén dentro del establecimiento los comercios no esenciales hasta las 19 horas los centros comerciales incluidos shoppings y paseos comerciales o galerías hasta las 19 horas en locales comerciales y con aforo aquí también hay una modificación con respecto a los paseos comerciales y a los shoppings que tendrán un protocolo específico que estará en la página oficial del gobierno provincial que lógicamente ahí podrá ser consultado pero que tiene referencia sobre todo a que al ingresar al shopping hay que cumplir con todas las medidas de profilaxis sanitaria o de bioseguridad que están establecidas y que conocemos también como la utilización del barbijo la medición de la temperatura corporal que dentro del shopping habrá un aforo de una persona cada 30 metros cuadrados dentro del comercio del centro comercial y que después cada comercio individualmente hablando que pertenece a un shopping deberá tener o exhibir en su vidriera una especificación un papel que especifique cuántos metros cuadrados tiene y en virtud de ello cuántas personas puede tener dentro del comercio esto es parte del protocolo que puede ser consultado y que está exhibido lógicamente en la página oficial del gobierno provincial peluquerías salones de belleza y manicuría podrán brindar su atención con los protocolos vigentes aquí los protocolos hacen referencia sobre todo a una persona con turno para que no haya muchas personas dentro del ámbito de la peluquería o el salón de belleza y a la sanitización posterior al turno tratando lógicamente de extremar los cuidados para evitar el contagio con respecto a la actividad educativa y acá nos acompaña el ministro de educación Walter Grobac y seguramente también cuando ante sus preguntas lo va a explicar muy bien hay una diferenciación entre las ciudades o conglomerados urbanos menores a 30.000 habitantes y los mayores a 30.000 habitantes son 12 localidades en la provincia de Córdoba que tienen más de 30.000 habitantes el sistema presencial con alternancia con burbujas y en forma bimodal estará presente en aquellas localidades que tengan menos de 30.000 habitantes en aquellas localidades de más de 30.000 habitantes o ciudades que pertenecen al conglomerado urbano que tiene más de 30.000 habitantes continuará la actividad en forma virtual los jardines maternales y o guarderías retoman la actividad presencial también es algo que era diferente anteriormente y que realmente hoy se vuelve a la situación anterior a la restricción que fue dispuesta por lo mismo y la actividad extraescolar como así también cursos específicos y capacitaciones en oficios continúan de manera virtual todas las actividades periescolares que en algún momento le habíamos denominado así o aquellos cursos que generalmente los estudiantes también participan en épocas normales donde no tenemos que estar luchando contra pandemias quedan suspendidos y solamente pueden llevarse adelante de manera virtual actividades deportivas y de recreación también hago lo mismo que hice recién en referencia a Walter pero lo hago ahora con Pichi nuestro presidente de la agencia Córdoba Deportes que lo trabajó y me consta con cada una de las asociaciones federaciones entidades deportivas y fue sociabilizado con ellos para que tenga realmente la posibilidad de que a través de ese consenso pueda ser cumplido y ser internalizado por cada uno de los deportistas y los habitantes del suelo cordobés solamente aquí es también distinto continuaremos igual hasta el 26 de junio el 26 de junio o sea dentro de una semana prácticamente se permite o se habilita a gimnasios y natatorios con un aforo específico que va a ser trabajado a través de un protocolo desde la agencia Córdoba Deportes y a actividades individuales en clubes al aire libre individuales y en los clubes al aire libre toda esta información por respecto al protocolo que va a regir cada una de las actividades y cuáles son las actividades a las que estoy haciendo ilusión van a ser trabajadas en la agencia Córdoba Deportes y lógicamente comunicadas al momento de flexibilizarse la medida continúan la anterior continúan suspendidas la actividad deportiva grupal en ambientes cerrados como el aire libre y se inhabilitan los patios de juegos en parques y plazas como hasta hoy continuamos de la misma manera y continúan habilitadas las actividades deportivas de carácter individual como el running la caminata o andar en bicicleta en proximidad al domicilio como está hoy dispuesto en este momento se recuerda que toda actividad habilitada es hasta las 19 horas siguen seguimos manteniendo la restricción de circulación y la nocturnidad hasta las 19 horas puede llevarse adelante cualquiera de las actividades consignadas no solamente deportivas sino comerciales las obras de construcción en viviendas habitadas se podrán dentro de los horarios como recién lo mencionaba hasta las 19 horas se podrán realizar trabajos solo en el exterior de las viviendas y en las viviendas sin habitar u obras en construcción podrán desarrollarse ambas en el horario permitido también el transporte público de pasajeros podrá ser utilizado por personal o trabajadores esenciales las actividades religiosas se podrán desarrollar con un aforo del 30% esto también se modifica en virtud de una disposición de jefatura de gabinete del gobierno nacional estaban suspendidas las celebraciones religiosas o los actos litúrgicos de todos los credos en virtud de una disposición de jefatura de gabinete del día 15 de junio quedan habilitadas y en Córdoba también hasta el 30% de aforo ya lo hemos comunicado y sociabilizado con cada uno de los credos religiosos que conforman el Comipaz y esperamos lógicamente también que en ese 30% se cumplimente con cada uno de los protocolos establecidos de bioseguridad para evitar el contagio en mayor medida y aquí hay una una visión la reunión social y familiar quedan suspendidas tanto en ambientes públicos como privados y aquí permítame hacer mención es otra de los grandes de las grandes de los grandes caballitos de batalla que tiene este gobierno provincial según me han enseñado nuestros sanitaristas el 72% de los contagios se originan en reuniones sociales y familiares es un número altísimo y es por ello que apostamos a continuar restringiendo este tipo de reuniones para evitar que la curva de contagios vaya en ascenso es realmente difícil la situación que estamos atravesando ustedes lo conocen perfectamente todos los días desde el ministerio de salud se brinda la información pertinente de la situación actual del coronavirus en nuestra provincia y por ello entendemos que las reuniones sociales y familiares no deben permitirse y aquí déjenme hacer principal mención al día del padre el día del padre que es este domingo y sabemos que somos una sociedad afectiva y que todos en días como este por ahí tenemos la necesidad de ir a abrazar a nuestro papá el día del padre vamos a pedir especialmente a los cordobeses y a las cordobesas que eviten generar una reunión social o familiar con este número que es el 72% de origen de cada uno de los contagios de coronavirus en la provincia y en el país seguramente también porque este porcentaje de las reuniones sociales excede nuestro ámbito territorial pero además también entendiendo el gran esfuerzo que hemos hecho tenemos 16 meses de pandemia 16 meses que hemos pasado de muchísimas restricciones a nuestra libertad que hemos tenido que dejar de ver en muchos momentos a nuestros seres queridos hubo momentos en donde no podíamos salir de nuestros hogares que no pudimos trabajar con libertad como lo hacíamos cuando no existía el coronavirus con restricciones horarias y realmente hoy tirar por la borda tanto esfuerzo donde hemos despedido seres queridos casi todos hemos despedido seres queridos hoy lo he hablado con los intendentes hay varios intendentes que se nos han ido lamentablemente como consecuencia del coronavirus y es tirar por la borda tanto esfuerzo tanto esfuerzo nuestro tanto esfuerzo de toda la sociedad cordobesa tanto esfuerzo de los sectores productivos tanto esfuerzo de nuestros médicos que están jugándose la vida todos los días tanto esfuerzo de todo el sistema sanitario de nuestros policías realmente tenemos que ser conscientes nosotros bregamos porque el día del padre evitemos las reuniones sociales o familiares que entendamos que la mayor cantidad de contagios parte de estas reuniones que no tiremos por la borda tanto esfuerzo que hemos llevado adelante que hemos puesto durante estos 16 meses de pandemia y que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestro papá es no ponerlo en riesgo es que no esté expuesto a contagiarse de una enfermedad que no sabemos cómo termina continúan durante este periodo consignado restringidas todas las actividades turísticas y lógicamente permanecerán cerrados como hasta hoy los salones de fiestas los cines los teatros los bingos y los casinos continúa prohibida la circulación interdepartamental excepto para las actividades y los servicios que son determinados como esenciales y que para lógicamente transitar deberá exhibirse el permiso habilitante gestionado en la aplicación cuidar del gobierno nacional creo que con con estas medidas podemos continuar en la provincia tratando de que esta meseta que tenemos en en los casos y nuestra curva de contagios pero con un nivel alto de casos y con una con una tendencia a bajar pero que realmente todavía no está sólida creemos que con estas medidas podemos continuar cuidando a nuestra gente podemos sociabilizar con cada uno de los sectores disposiciones que les permitan trabajar disposiciones que permitan a los niños que viven en localidades más pequeñas educarse y que lógicamente vamos a seguir cuidando al cordobés así que solamente agradecer agradecerle a todos los que a todos los sectores que nos han acompañado a los intendentes como lo dije recién y a los jefes y jefas comunales que suscribieron el acta en donde están expuestas cada una de las disposiciones al comipaz en donde están representados todos los credos religiosos a las entidades deportivas a las cámaras empresariales realmente la sociedad cordobesa en pleno se sigue se sigue uniendo en un momento tan complejo como el que estamos atravesando y esperamos lógicamente dejar como un mal recuerdo brevemente y en pocos meses mirar para atrás y darnos cuenta de que lo hemos logrado lo hemos logrado atravesar con el mejor con el menor daño posible muchas gracias hemos escuchado entonces la palabra del señor ministro de gobierno el doctor Facundo Torres que se Gracias.